Soy la cocinera de tus mejores platos Deja que te empapes con lo que yo me empapo Voy aquí siendo mi titan No me falta una, lo mejor me falta más Voy a lijar, sin lucecita Me des lo que me quitan No dan huevos de oro, todas las gallinitas Si la vida no me sonríe, la gogoquita Poco aguantan, no están preparados Lo entienden, cuando ya has pasado Te vas a harta de lo que has deseado Te coge pescado, pero nunca ve los buenos resultados Todavía no estáis quemados Yo me estoy tiñendo toda la ropa de dorado Amor, entre morado, morado No quedé disculpao Cuando llegas ya no quieres más, así ha paleado Saben que tengo el cañón guardado Y las estrellas y la luna de mi nao Si te han pegado, vete Y disfruta del olor de mi estofado Soy la cocinera de tus mejores platos Deja que te empapes con lo que yo me empapo Voy aquí siendo mi titan No me falta una, lo mejor me falta más Voy a ir lista, no regalo na', mi tos se me paga Mira, acuérdate de mí, de mi cara Y resumiendotelo todo, te la aclaran No sana hoy, sana la mañana Voy a por lo que dijimos, tigres y bengalas Con la tijera corta y clava, sin talas La mala vuela sin escala, ya hay aquí en una cala Otra que cuela, otra que lava, otra cala Por la cabeza harta, mucho que manda Mucho que gana, poco que perde Y no hay más nada Campo pa' correr, árbol pa' la tala Los hombres se acostumbran más a los fines de semana No soy ni más ni menos, pa' ti yo carita Habla de dinero, está muy fosio, mi hijita Soy la cocinera de tus mejores platos Deja que te empapes con lo que yo me empapo Voy aquí siendo mi tititán No me falta una, lo mejor me falta más No me falta una, lo mejor me falta más No me falta una, lo mejor me falta más